que Ferca estaba muy enojada que porque Jorge Loza le puso el cuerno ya ves que ella pues como que lamentablemente no ha tenido mucha suerte en el amor porque con Cristian le fue también re mal Cristian Estrada este que hasta endeudada la dejó con Coppel y entonces ahora no serás mentido él es el que tenía la de pero le hablaban diario a la pobre pero él era el que tenía él era el que tenía que pagar ella nomás era el aval y decirle si ya no lo conozco miren a mi también me quedo de bien a mi no me paga la pensión cuando lo encuentren díganle que aquí tiene otra deuda a mi no me paga la pensión que les va a andar pagando a ustedes bueno total que con Jorge Loza parece que también las cosas terminaron muy mal y entonces ella ya había dicho o dado a entender más bien que Serrat se había metido en medio que era la tercera en discordia y que fue la amante ¿no? de 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 Loza de Loza y entonces ayer publica este mensaje fíjate que dice perfecto te encantan las pruebas pues va a cerrar no pienso hablar más del tema las amigas no firman así una carta a ver si alcanzas a leer la carta date date mira ahí está hasta la uñota de cerca dice como 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 un girasol sigue siempre la luz que llevas dentro y florece con valentía brillas y brillarás siempre con cariño tú Isis le dice mister acuariano ¿no? mi acuariano ah mi acuariano o sea este este mensaje Ferca lo encontró y era de cerrar a Jorge se llama Isis cerrar no pero como que en ese mes estaba subliminal como para despistar al enemigo exactamente y entonces Ferca yo no sé cómo fue a dar con las pistas a ella mira y luego le escribió lo que estamos viendo déjame quitar el banner a ver le escribió eso mira le puso María Fernanda Quiroz o sea Ferca una amiga no contesta de esta manera cuando caché los mensajes y te escribí se disculparía si estoy malinterpretando ejemplo ni al caso somos amigos yo te respeto a ti y nada que ver bla 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 pero lo fuerte es el mensaje sí o sea que le dice le dice zorra qué tristeza caray eso se lo escribió el 27 de abril y Ferca le contesta mi intención no era lastimar ajá o sea en lugar de decirle no estás equivocada estás malinterpretando déjame te marco no a que si se llama Isis ajá que si se llama así y entonces en lugar de contestarle así de de chilo le dice mi intención no era lastimarte ella le está confirmando en ese mensaje no este que se lo contestó a la hora mira a la hora se lo contestó le está confirmando que efectivamente fue la tercera en discordia claro no quería lastimarte que fue ay que fuerte lo de perca zorra que querías que le dijera amiga yo no sé qué está pasando tampoco es Yuri oye que fuerte qué fuerte está esto porque nunca había visto que se hiciera porque con ángela y nodal son puras especulaciones que le están achacando ángela pero aquí ya hay pruebas sí o por ejemplo lo de carla luna y carla panini pasó después después se dio a conocer es que le quitó al hombre pero en el momento no se supo esto pasó el 27 de abril ajá hace un mes y cerca lo está diciendo con sus con todas sus letras esta mujer se metió y fue la amante de jorge exacto oh my god te cacharon y jorge jorge ya va a la isla mira que conveniente que agosto otra vez vuelve el pleito a dos mujeres porque no a ver porque no muestra lo que le dijo a jorge exacto es que ese es el punto porque ella a ver cerca está quemando a cerrar y ok pues si eran amigas pues si hay un problema pero porque no dice este hijo de la tiznada pues porque es una rayita más al tigre es un trofeo para para jorge en méxico pero pues a cerrar si queda mal pues por la idiosincrasia y la cultura del país exacto las mujeres van a salir perdiendo todo el tiempo mira pues ahí está el pleito entre cerca y cerrar ya no hay duda cerrar si fue la tercera en discordia y lo mismo lo confirma ahí lo más triste es que ya no son amigos chale amigas sé que estoy quitándote al hombre de tu vida le dijo zorra que tal me acuerdo cuando la licha Villarreal cantaba esa canción de Yuri y decía esta canción va para todas esas amigas que se quitan el novio pues mira esa le queda ahorita cerrado pues si mira cari cárdenas aquí tenemos audios que pasó que ya dijeron lo de Rocío pero pues aquí tenemos el audio ah sí la información que tenemos a continuación de Rocío los detalles en 2024 no vamos a publicar el audio de 1999 nosotros tenemos un audio de esta mañana de Rocío reaccionando y viendo a la distancia es muy interesante lo que lo que ella va a decir así que pues aquí nos quieran tumbar el evento no te equivoques no te equivoques princesa y aparte no se lo ha dicho a nadie Rocío lo dijo en el 99 25 años hace 25 años exactamente y